Hola adictos y adictas a las motos, bienvenidos a un nuevo video de QA Raiders Miren donde estoy, con estas niñas, unas Triumph, unas Triumph como les deseen llamar Entonces muchachos, la verdad que son unas motos bastante hermosas, demasiado bonitas Y la que vamos a documentar el día de hoy es, para mi gusto, una moto demasiado llamativa, demasiado bonita en todo sentido Y muchachos, quiero que la vean, es esta Triumph Scrambler o Triumph Scrambler 1200 Es una cosa bárbara, miren este cilindro de aquí, bueno son dos cilindros que tiene, es una cosa gigante Entonces muchachos, ya saben que si quieren conocer todo de esta moto, porque vaya tiene muchas cosas interesantes Está en el video correcto, quédense hasta el final y lo van a averiguar Así que adictos y adictas a las motos, vamos con nuestra intro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien muchachos, a ver, vamos directo al corazón de esta moto Que es obviamente su motor y su cilindro A ver, esta niña de aquí es bicilíndrica en línea Esto de aquí no crean que es refrigerada por aire, no, es refrigerada por agua Sino que obviamente es una moto que calienta porque es 1200 y esto ayuda a desviar el calor Aquí está su radiador líquido, radiador de agua, no es de aceite Aquí está el electroventilador, está bastante escondido acá, pero es bastante grande, eso sí Es prácticamente del diámetro de todo el radiador, así que va a ayudar a desviar muy bien el calor A ver entonces muchachos, les cuento de forma resumida que nomás tiene esta moto, a ver En cuanto a potencia, esta moto tiene 90 caballotes de vapor, o sea, en ningún lugar se va a quedar con esa potencia, créanme Va tranquilamente a superar los 230 kilómetros por hora, ténganlo por seguro a pesar de que es una moto sin carenado Entonces muchachos, el torque es de 115 Nm, es una cosa bárbara la verdad En otras palabras, con esta moto pueden ir cargados con maletas, con su acompañante Y pues van a ir súper cómodos en cualquier pendiente, en cualquier zona La verdad no van a sentir ningún bajón en cuanto a potencia ni nada porque tiene de sobra Pero a ver, obviamente un motor tan poderoso necesita ciertas ayudas eléctricas Y esta Triumph, esta Scrambler 1200XE las posee Entre ellas, la más obvia es que tiene clutch antirebote Tiene control de tracción, y algo muy interesante es que esta moto tiene modos de manejo Y adivinen cuántos tiene, tiene 6 modos O sea, yo he visto motos que tienen 2 modos, 3 modos, hasta 4 modos Por ahí vi la Apache 310RR que tiene como 4 modos Pero esta de aquí con 6 ya se pasó Y bueno, esos modos son el modo Road, el modo Rain, el modo Sport El modo Offroad, el modo Rider que se puede configurar Y bueno, hay un modo pues mucho más espartano que es un Offroad Pro En donde prácticamente tú desconectas el ABS, el control de tracción, todo Y la moto queda como una espartana Y vaya, allí ya los pilotos más experimentados pues la podrán aprovechar al máximo Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando estuve buscando información de esta moto Es que ya no tiene una llave como tal Esta moto ya tiene una llave electrónica Es decir, no es una llave física que tú le introduces para encenderla Es de la misma manera que las ondes Que se puede bloquear simplemente con ponerle de costado Y aplastar un botón Y bueno, otra cosa también es que los mandos muchachos Los mandos son retroiluminados Y tiene puños calefactables, así es Esto de aquí se calienta De hecho aquí está incluso el botón para accionarlo Y aquí está que hace referencia que se van a calentar Tiene 2 grados de temperatura para sentir el calor Entonces tú presionas el botoncito, se calienta hasta X temperatura Presionas nuevamente y se calienta al máximo Y bueno, cuando estás en zonas pues demasiado frías Con nieve incluso Pues eso sí que lo vas a agradecer Como les dije, tiene mandos retroiluminados Como pues las motos de Sontes Que ya los han visto También como ahí las Pulsar Las Dominar también tienen esa función Y vaya, es una cuestión bastante bonita Que se agradece, que siempre está bienvenida Algo que también me llama mucho la atención Es que ya trae un acelerador electrónico Ya no es un acelerador convencional Entonces eso pues es algo que simplemente En algunas KTM De hecho cuando vimos a la KTM Adventure 390 Pues ahí estaba Que tiene el acelerador electrónico Y miren, algo que me gustó Es que tiene aquí este Joystick Que es de 5 direcciones Entonces es como una palanquita Bueno, de hecho es una palanca, ¿no? Que le sirve para controlar y para configurar La pantalla Que miren esta pantalla Es una belleza Bastante bonita, bastante atractiva Y bueno, otro dato importante a mencionar Es que aquí en esta pantalla Vamos a poder ver la presión A la que están nuestras llantas Nuestros neumáticos También podemos tener un control De velocidades crucero Es decir, si estamos en una vía Que es una recta prácticamente Y no queremos estar con el acelerador Ahí accionado Pues le ponemos aquí en la computadora Que queremos ir a una velocidad crucero De 100, 120, 130 Pues la que ustedes deseen Y la moto va a mantener esa velocidad Durante todo el trayecto Ahora muchachos Hay otra función que yo vi Y que me llamó mucho la atención Y es que, a ver Si ustedes tienen esta moto Y tienen su GoPro Sí, porque decía GoPro precisamente Pueden conectar esa cámara A la moto Y de aquí la pueden encender Y que empiece a grabar O que tome una foto O que deje de grabar y se apague Así que eso, vaya Son funciones bastante interesantes Que obviamente, o sea Son motos ya de otro nivel O sea, estas ya se van de lo convencional Y vaya, en todos sentidos Se van de lo convencional Porque tú ves una de estas Y vaya, o sea Es una cosa gigante Yo no les miento De aquí hasta allá Es una cosa enorme Y eso que recién estamos hablando De aquí De las partes del motor Y de las mejoras eléctricas Que trae De las ayudas electrónicas Y como les digo Todas esas ayudas Se pueden desconectar Porque tiene 6 modos de manejo Y el sexto modo Que les mencioné Pues hace que la moto Se conduzca De la forma más salvaje Prácticamente sería el término Te entrega toda la potencia No va a haber control de tracción No va a haber ABS Que te ayude Ni nada La estética pues Es bastante Llamativa Muy bonita Estas barras de aquí Gigantes Así que muchachos Una vez que hablamos Del motor De la Bueno, velocidad máxima Como les digo Puede superar los 230 kilómetros Por hora Tranquilamente De hecho No he encontrado Un dato oficial Con la velocidad máxima De esta Triumph Pero Yo creo que eroga Mucho más de 230 250 kilómetros Por hora Muy bien muchachos En su parte delantera Tenemos este faro Que a ver Algo que llama mucho la atención Es que tiene aquí El logo de Triumph Miren Y de hecho eso cambia Porque hay otra versión Esta es la XZ Yo vi que hay una XZ Y esa XZ Tiene algunos cambios Entre ellos Yo vi que decía Que el logo no lo incorpora Ciertos detalles Que sí que te van a hacer Sentir mucho más A gusto Obviamente es una moto Que tiene todo Completamente LED Sus direccionales Miren Estilo bala Como pueden apreciar En color negro Metálico Bastante llamativo Estas barras invertidas O estas horquillas Invertidas En color dorado Que adivinen De cuántos milímetros son Son de 47 milímetros Casi 50 Poquito menos Que la Benelli TRK Ahora que me pongo a pensar Porque la Benelli TRK Es de 50 milímetros Así que sí 47 milímetros Y el recorrido Hasta acá 25 centímetros Y bueno muchachos En su parte delantera Tenemos esta llanta De la marca Metzeler Agarra bastante bien Esta parte de aquí Es baldosa Estuve moviendo a la moto Que por cierto Esta moto pesa Así como está 206 kilogramos Entonces Esta llanta se agarra bastante bien En esta zona Que esto es baldosa Y esto respalda bastante Entonces Sí que se adhiere Sí que se adhiere Entonces Tenemos una llanta De la medida 90 90 Ring de 21 pulgadas Metzeler Como les digo Es una llanta tubular Y el aro También es Es con radio Sí Pero se adhiere Se agarra mejor dicho A los radios En esta parte Ahí lo pueden apreciar Se agarra aquí Entonces Le permite que la llanta Funcione sin tubo Aquí adelante Tenemos este disco De freno De 320 milímetros De diámetro Una cosa bastante grande Es un disco flotante Como pueden apreciar Y más que todo Hay un espacio Que siempre les menciono Entre el disco Y esta zona De acá Y eso es para que No se caliente O sea que no pase El calor del disco A todo el sistema De acá Porque aquí Bueno del otro lado Este la ves Entonces Puede llegar a presentar Ciertos problemas Entonces tenemos Este disco de freno Que está mordido Por esta pinza radial De la marca Brembo O sea Brembo Y Vibre Son las mismas marcas Son de la misma empresa Pero Vibre Es para la gama Media O gama baja Y Brembo Ya es para la gama alta Entonces A esta ya le han metido Pinzas Brembo Es una pinza radial Con cuatro pistones Una de este lado Y otra de este lado Entonces Pues un buen sistema De freno Y en realidad La pinza es muy sensible Tú le jalas un poquito Y ya De una se bloquea Obviamente Tiene ABS Por normas europeas Que por cierto Esta moto Tiene normas Euro 4 El ABS necesario Si que es Una moto de estas El radiador Que como ven Una cosa bastante grande La posición Siempre es agradable No que le pongan así Diferente Luego muchachos Aquí tenemos un motor Esta cosa es enorme Es una cosa bastante grande Un ojito para ver El nivel de aceite Que eso siempre es bueno Siempre se agradece Tenemos aquí El pedal De freno Posterior Miren Esta cosa es Retractil Luego tenemos aquí Los posapies Que vaya Detalles de ahí Por todo lado Estos posapies Tienen aquí un caucho Que tiene el logo De Triumph El otro posapies Con el logo De la misma manera Quiero que vean Este motor Con su cilindro Una cosa bastante grande Ah por cierto La compresión De este cilindro Es de 11 a 1 Entonces Obviamente Tienen que ponerle gasolina Con más de 95 octanos La Super de Ecuador Tiene 92 Tenemos aquí Los tubos de escape Que a ver Miren por aquí Y en esta zona Aquí es curioso ¿No? Aquí yo creo que Se va a hacer Un poquito de calor Porque está el tubo De escape Directamente aquí Obviamente está cubierto Con esto Pero Estuve leyendo Algunas reseñas De esta moto Y sí Decían que Esto Puede llegar a calentar De una cierta manera Que te incomode Pero Se ve bonito Miren Sale por aquí Y llega hasta acá En esta doble salida Esta moto Me recuerda mucho A la Caballero Sí Porque la Fantic Es igualito No tiene un escape Por aquí Así mismo en doble salida Obviamente es la mitad De motor que esta Pero Bastante similar Al estilo Obviamente son Modelos de Scrambler Y miren Aquí ya vemos Algo curioso Y es que esta tijera Tiene del lado derecho La Catalina Con la cadena Que es paso 525 No es 520 525 Que la hace mucho Más grande Por cierto Estas horquillas Invertidas De aquí No recuerdo La marca Pero no las Fábrica Trium Es de otra marca Ya les pongo Ahí en edición El nombre De acá atrás Que es este resorte Es de esta marca Esta marca Esta marca Que está aquí Ocleans Miren Esta tijera Bastante robusta Tiene aquí una soldadura Está bien hechita Aquí tiene más soldadura Aquí está la cadena Como digo Es paso 525 Lógicamente Tiene oro En esta cadena Para que te dure Lo necesario Lo suficiente Y esto que si Me olvido Que así Es que esta suspensión Se puede regular La de atrás También se puede regular Como pueden apreciar De aquí Y de hecho De aquí También la pueden regular Así que Es una suspensión Totalmente ajustable Luego muchachos Llegamos a su llanta Posterior Que también es una Metzeler Miren este labrado Tan bonito Me gusta el labrado No tanto como Las Scorpion Pero Y está bonito La medida es 150 de ancho Es decir 15 centímetros 70% de alto Y el ring Es de 17 pulgadas 17 atrás 21 adelante Es interesante Que le hayan puesto 17 porque Por lo general Viene 18 Luego muchachos Esta llanta También es Como la de adelante Sin cámara Por el estilo De aros Que se maneja Obviamente son Aros radiados Pero miren Se agarra en esta zona De acá afuera Y eso hace que El ring Sea sin cámara Y bueno muchachos De este lado Tenemos el disco De freno Posterior De 255 milímetros Con ABS Y que tiene Esta pinza De Brembo De dos pistones Aquí podemos ver Mejor Este resorte Esta suspensión Posterior Bastante bonita Tenemos aquí Posapies Más posapies Y el pedal De cambios Primera para abajo Las demás para arriba Y el caballete lateral O también conocido Como pata de cabra Y la otra parte Del motor Que miren Esta cosa grandaza Si se acuerdan De las Royal Enfield Que grabamos Esas motos También eran así Tenían una tapa Enorme Y obviamente Llena de tornillos Pero una tapa Si gigante Miren aquí Su cilindro Aquí están Estas aletas De las cuales Les hablaban Que le ayudan A desviar El calor De mejor manera Y muchachos Si vamos Por la parte de atrás Tenemos el porta placas De plástico Una luz Que ilumina la placa Un reflector Direccionales Como las de adelante De bala Luz de stop Led Como les dije Estas agarraderas Para el acompañante El asiento Que es uniplaza Que obviamente No Es una scrambler El asiento Tiene que ser uniplaza Por obligación Dice Triumph El asiento La verdad Está normal Hay otra Que está más duro El asiento Y a ver Tenemos aquí Este mullido En esta parte Y acá es liso Es un detalle Pero que se ve Bastante bonito El tanque de gasolina Que obviamente Aquí dice La gasolina recomendada Es de 95 octanos Mínimo 91 Entonces la super Se salva Y muchachos Llegamos ahora si A los mandos Que a ver Tenemos aquí Primerito Estos cortavientos Con esta defensa En aluminio Que obviamente En caso de que te caigas Esto va a resistir Muy bien el impacto Tenemos el embrague Tenemos el grip Izquierdo Que es calefactable Como les dije Luces de guía Y esto de aquí Es para encender Las luces principales Luego de acá Accionas la luz alta Y la luz baja Esto ya lo vienen Implementando algunas marcas Direccionales El joystick Que les mencioné Que tiene múltiples posiciones Bueno Que se puede Mover como un joystick Como tal El claxo Y acá tenemos El freno delantero Que esta cosa es mínima O sea Miren mi dedo Cuanto se va a mover Ahí ya se accionó Totalmente el freno Es este tanto Es muy muy sensible Es muy sensible esta cosa El acelerador Súper corto Es un acelerador electrónico Como les repito Luces de parqueo Y aquí tenemos Para encender La motocicleta Ahí la podemos encender Si ven Es una cosa Multifunciones Ahí la van a tener Ahí la van a tener Cortada la corriente Ahí está activada La corriente Ahí la pueden encender Entonces Ahí se encendería Ahí se apagaría Y ahí es para apagar Prácticamente la moto Porque esta moto No tiene una llave física Como tal Y pues muchachos El tablero Que la verdad Está un poquito A lo retro Va bien Yo creo con el estilo Esta moto Si es altita Desde el piso Hasta el asiento Tiene 87 centímetros Y si como les digo Miren Mi pie izquierdo Está de puntas Y el otro Igualmente Bueno el derecho Y el izquierdo Están de puntas Así que muchachos Pues una persona Que mide 1 metro 70 La va a controlar Pero a arañazos Alguien que mide Menos de 1 metro 70 Créanme La va a tener Bastante complicado Esta es la posición Que se tiene La verdad Que es bastante cómoda No La postura de manejo Es como una doble propósito Para que Nos hagamos a la idea Lo que si tenemos Unas piñas Bastante Con bastantes mandos Entonces Miren Te puedes llegar A confundir al inicio Ya después Obviamente te acostumbras Y eso no es un problema Así que adictos Y adictas a las motos Esta es la Triumph Scrambler 1200 centímetros cúbicos Cuéntenme ¿Se la comprarían O no se la comprarían Y por qué? Ya saben que soy John para Quad Raiders Y como siempre Les mando un abrazote Un saludote Y ya saben Manténganse seguros En esta temporada Manejen siempre Con precaución Y alimenten a los animalitos De la calle Chao Chao Chau 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 Chau